Como siempre decían la página oficial del litoral nacional de la asociación como el truco flaco Giovanni. ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo! ¡Vale, doctor Manuel! ¡Vale, Ana Luz Gómez! ¡Vale Gómez! ¡Hasta Puntito Guerrero! ¡Vale, mija! ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo! ¡Vale! ¡Vale, primazo! 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 ¡Vale! ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo! ¡Vale, primazo!